Yo, yo, cabrilla santa, volumen 5, hasta va a salir en el 4.1 Yo, ando quemando, fumando, volando en un mundo, un estado ideal Yo no tengo la corbata, a veces, carnal, yo me pongo a fumar En mi mundo viaja solo, solo por querer celebrar Adelivo que no vuelvo porque más me quiero drogar En mi mundo viaja solo, todo es lo que quiero más A mí no me digan nada porque nunca devolví el canal Tengo una vida bien loca, bien loca, sin la de mirar Yo sé que estoy loco y bien loco, la verdad es que me hace vida Una bella mujer que me eleva en mi mundo está loco Solamente pinto en ella cuando el canalito yo le pongo el foco Y me pide muy mal porque de mi mundo necesita que el canalito está loco Tiene pelo a bajar, es por eso que solamente me la pongo de loco Yo le quince a más, pero a ella no me ama, solo quiere estar mi mojo Yo le estoy tan mal, ya ves que el canalito nunca duermo por estar loco Y loco lo pico de más porque la verdad es que mi mundo es que el canalito está loco Si loco fuera de cama, loco es que me pierdo, loco que más soy pum 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 Ella va caminando por su móvil como pueda normal No le miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverla a mirar Pero no se puede porque por mi puto orgullo yo la voy a traicionar Si usted no entiende lo que siento yo con ella cuando la vuelvo a mirar Si usted supiere lo que siento cuando ella me ve se me vuelve a abrazar Una bella mujer que me eleva en mi mundo está loco Solamente pinto en ella cuando el canalito yo le prendo el foco Yo le quince a más, pero a ella no me ama, solo quiere estar mi mojo Yo le estoy tan mal, ya ves que el canalito nunca duermo por estar loco Ella va caminando por su móvil como pueda normal No le miento que la verdad hay días que la quiero besar Yo por ella daría mi vida entera por volverla a mirar Pero no se puede porque por mi puto orgullo yo la voy a traicionar Si usted no entiende lo que siento yo con ella cuando la vuelvo a mirar Si usted supiere lo que siento cuando ella me ve se me vuelve a abrazar Pero no se puede porque la verdad que ahorita yo me quiero jugar Porque estás con la quinta y porque estoy que ahorita en otro pinche punto mundo está Y ya está Y ya está Y ya está